Bienvenidos a un nuevo video de la tienda Indomables Hats En esta ocasión les vamos a hablar, les vamos a presentar Todas nuestras tejanas y nuestros sombreros finos De lo más nuevo, de lo más cotizado, algo de lo más aclamado por todo el público Aquí tenemos cada uno de ellos y enseguida vamos a ir comentando sobre algunos Antes que nada quiero hacerles saber Que tenemos una promoción vigente para todos ustedes Un sombrero que para mi es algo de lo mejor Muy bonito, me gusta bastante Y aquí mi amigo se los va a mostrar ¿Qué tal mi Luis? Mucho gusto, mi nombre es Guillermo El sombrero del cual te habla mi compañero es esta chulada, mira Como puedes apreciar es un sombrero en calidad 10000X En papel chantú Los detalles que presenta este sombrero a mi Luis Vienen en piel de cocodrilo Puedes apreciar el herraje que trae Viene en acero inoxidable La toquilla es 100% cocodrilo original Mira nada más, chulada Puedes apreciarlo Igual te muestro un poquito el interior Para que lo veas también a detalle Mira, al interior presenta también el tafileta en lo que es piel de cocodrilo 100% original Este sombrero es ahora sí que para la gente que le sabe Y este sombrero es el que tenemos ahorita en promoción El costo enseguida te lo indica mi compañero Ahora sí, lo bueno, a lo que vamos El costo de este sombrero para público ahorita normalmente es de 12500 pesos mexicanos Todos los sombreros van con plumita Un detalle que va agregado Hay a quienes gusta, a quienes no, pero va agregado Va en caja En la promoción ahora, ahí va De 12500 pesos que es su precio original Vamos a ponerlo a precio de distribuidor Que es de 9500 pesos Este sombrero, como ya les hablamos, el más fino 10.000 X De 12500 pesos a 9500 pesos mexicanos Así que aprovechen esta promoción Es hasta el último día de julio Ya entrando a agosto Los de los meses siguientes Pelaron Así que aprovechen la promoción De este bonito sombrero Ahora sí Pues vamos a comenzar con lo bueno, ¿no? Aquí tenemos Yo me voy a lo grande A lo que nos truje, dicen Esta tejana Es la más fina de la marca Thompson La más cotizada Justamente nos acaba de llegar toda la corrida Les hablo Es pelaje de chinchilla 100% original Con un hermoso y elegante tafilete En avestruz Igualmente original Es en una calidad de 10.000 X La tejana más fina Como pueden apreciar Viene el 10.000 X En todo el tafilete Para que no les quede duda Esta tejana Viene presentada en una horma patrón Con una copa de 13 centímetros Y una falda de 9 centímetros Con un bonito herraje Ve nada más Y ustedes se preguntarán O tendrán duda ¿Cuánto vale la tejana más fina De la marca Thompson? Cabe destacar Que la tejana Lleva su estuche de viaje Totalmente incluido Y el valor de esta bonita tejana Es de 42.000 pesos Para conocedores Para gente que le interesa Para gente que sabe Esta tejana es la más fina Mi Luis Y continuando con los gustos exigentes Y para el público que sabe Mira Te presento en una horma malboro Esta tejana viene elaborada En pelo de castor También es para el que conoce Te muestro Mira Igual El herraje Ve nada más que chulada Resalta bastante La pedrería que presenta La horma Es una horma malboro Esta es de las más clásicas Las más comerciales Pero de estas Solo tenemos Bajo pedido Mi Luis Ya que pues es algo Cotizado Lo exclusivo Y Ahora sí que para el que le sabe Te platico un poquito más Viene elaborada En pelaje de castor Es en calidad 100x Y esta tiene un costo De 11.500 pesos Haz de cuenta Esta viene acompañada Con su plinita de alpacar Mira Algo así se vería En la compra de tu producto Pues nosotros te la ponemos Para que se vea algo exclusivo Acorde a la tejana Que presentamos Algo bonito Algo bonito Y pues vamos a pasar Con los sombreros También Para no dejarlos Pensando Que estarán por ahí Teniendo Este bonito sombrero Es un 10.000x Lo mejor En sombreros Lo mejor Viene con una toquilla En avestruz original Un bonito herraje Es un herraje de alpaca Quiero comentarles Que si ustedes son exigentes En herrajes También Podemos bañarlo en oro Eso es Pues es algo agregado Saben Eso es ya A cuestión de ustedes El tafilete Igualmente Es avestruz 100% original Aquí En la marca Tomston Viene marcado El 10.000x En color dorado Para que Pues luzca Bien bonito Su forro Ahí está Este sombrero Es en una horma Chaparral Una horma Pues la verdad Bien cotizada Muy aclamada Un sombrero Muy regular A que me refiero Que puede quedarle A cualquier tipo de persona Por algo es el más fino Y por algo viene presentado En esta horma El tejido Es el más fino Es 0x0 Entonces Pues estamos hablando De lo mejor En papel chantú Es el material Mira Para toda la gente Que va iniciando En este tema El sombrero De la tejana Y la verdad Pues bueno Le quieren empezar Por algo tranquilo Te vengo a presentar Este sombrero Mira Este sombrero Viene en un aroma Johnson Calidad 100x Este es el ideal Si tú vas iniciando En el tema Del sombrero Que el baile Que este Que el otro Que quieres ir a ver La morrita Este es el indicado La horma Como puedes apreciar Es una horma clásica De todos los tiempos Ve nada más Con el listoncito Le da un toque Bien elegante La plaquita de Thompson Distribuidor autorizado 100% Y este lo tengo En un costo De 4.500 Pesos mi Luis 4.500 pesos Va en tu caja Tipo estuchel La pluma de cortesía Para que le de otra vista Y mi Luis Otro tema bien importante La gente a veces Nos pregunta Oye la talla La talla Como la saco Como la sé Aquí le damos Una sugerencia Mi compañero Es de talla 57 centímetros 57 centímetros Yo Es mi talla Es la talla Que yo utilizo Si por si me quiere Mandar un regalo Mi Luis Mira La solución Bien fácil Tomas la cinta De medir Y Aquí está Mira 57 centímetros La talla del compa Ahí identificamos La talla Ya nada más Sería Pues que nos eches Un grito A los teléfonos Que aquí van a aparecer En pantalla En un momento Y ya te mostramos Catálogo Te mostramos Variedad Hormas Tallas También otro detalle Bien importante Mi Luis Manejamos de la talla 54 hasta la 62 En todo el producto Y si se están preguntando ¿Cuál es el sombrero Que yo estoy utilizando? En esta ocasión Yo utilicé Un estilo Larry Así se llama Es un sombrero fino Calidad 200X La neta está bien perra A mi me gusta bastante La horma que tiene Desde la copa Hasta la falda La horma que lleva Va faldeadito En una calidad de 200X Y les muestro De la marca Thomstone Este sombrero Ya está posicionado Entre los más finos Ya es Pues gama alta ¿Saben? Y me gusta bastante Siento que se me ve bien Este sombrero Tiene un valor De 7500 pesos mexicanos Así que Si les interesa Si a ustedes Les gustó Mándenme un mensaje Contáctenos ahí Y ya saben El número aparece Abajo en pantalla Y en esta ocasión También te quiero mostrar Una tejana Bastante bien Bastante comercial Mira Estamos hablando En pelo de conejo Que también es muy buena Si puedes apreciar Mira Igual El herraje Los detalles De la pedrería En esta ocasión La tejana Viene en una horma roper Pero igual Si el cliente nos dice ¿Sabes qué? Yo la quiero Malboro La quiero Johnson La quiero 8 segundos Sin bronca Incluso si el cliente nos dice ¿Sabes qué Luis? Tiene la falda muy larga El cliente nos dice Se le puedes recortar 12 snitmetros Sin bronca Te la podemos formar A tu gusto En esta ocasión La tejana de conejo La tenemos en un costo De 7500 pesos Disculpame Pero este sombrero No puede faltar En tu galería Estamos hablando de Chulada 5000X 5000X Un sombrero Que la verdad Viejo Es una chulada La neta Muchas personas Les gusta que los sombreros No tengan agujeros En esta parte Que son respiradores Este sombrero Viene para ustedes Con una hermosa toquilla En cocodrilo En este caso Color negra Destaca la pedrería Que lleva El herraje Muy bonito Y vean el tafilete Un tafilete Bien perro La neta 5000X Norma Johnson De la marca Tomston Cabe destacar Que es en piel Es un tafilete En piel Algo que no todas Las marcas manejan Es un tafilete En piel El sombrero Puedes adquirirlo Con nosotros Es un sombrero Exclusivo Porque no todas Las marcas lo manejan Y la verdad Está al 100 Esta fue la promoción Del mes de junio Y julio Así que aprovechen Realicen su compra Por estos hermosos Y bonitos Sombreros y tejanas No se olviden De la promoción Aquí lo tenemos Disponible para envío Inmediato Así que realicen su compra Y para toda la gente Que está interesada En realizar su compra Por este producto O alguno de los que Tenemos en exhibición También Aquí les dejamos Los números de teléfono Y síganos en las redes sociales Indomables Boots Oficial Ahí estamos al pendiente Mi compa O bien Si gustan visitarnos Estamos en León, Guanajuato Ya saben La ciudad Que viste al vaquero Así que visítenos Calle Nuevo Vallarta 203 Local 1 A un costado Del Hotel Río Para mejor ubicación Aceptamos Cualquier tipo De forma de pago Indomables Boots Patrocinador oficial De Luis Intento De Youtuber Dúmeros